Bienvenidos a una nueva edición de la revista Cine y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, me complace conectar con ustedes una vez más. El tema del día de hoy, la trata humana, es un problema de salud pública. Y sobre este tema vamos a conversar con dos especialistas. Nos acompañan el día de hoy Pince Rivera Ortiz, presidenta de la Fundación Ricky Martin, y Orlando Morales, el es gerente de proyectos e iniciativas educativas de la Fundación Ricky Martin. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias. Hablar de trata humana, y en especial cuando estamos en un panorama diferente por la realidad mundial que vivimos en una pandemia, se convierte no solamente en un tema que quizás algunos dirían, bueno, si la dinámica social ha cambiado, pues probablemente el problema ha disminuido. Sin embargo, no es solo un problema, visto como algo que aparece solo en redes sociales y de lo que continuamente hacen denuncias, sino una realidad que afecta, que toca vidas y que además puede trastocar la dinámica de un país, pero en especial de las personas, cambiando por completo quiénes son y llevándolas a vivir realmente un delito que es invisibilizado a veces por la sociedad o por el desconocimiento. Orlando, en materia educativa, cuando hablamos de trata humana, a veces las personas lo pueden comparar o pueden asemejarlo a lo que sería violencia de género, pero no queda ahí. Es un tema que va más allá. Es así, porque cuando hablamos de violencia de género, podríamos estar hablando de la convergencia de los delitos, pero cada uno opera por sí mismo, ¿verdad? Se pueden relacionar y los podemos asociar unos a los otros, pero cuando hablamos de trata humana, siempre tenemos que estar muy atentos, porque la trata humana siempre busca explotar a una persona, ¿verdad? Y es una forma de violencia. Inclusive en nuestra tercera investigación publicada para el 2017, establece esa investigación, establece como referencia que el delito puede coexistir en uno o puede darse uno consecutivamente al otro. Inclusive puede darse al mismo tiempo. Así que por eso es bien importante capacitar a nuestros profesionales en cada una de las áreas de expertise para que puedan identificar cada uno de ellos. Y si son dos delitos, pues son dos delitos. O si uno dio paso al otro, pues volver a establecer una distinción responsable para proceder con un buen curso de acción en ley. ¿Cuáles son esos indicativos que permiten reconocer de manera clara y objetiva que alguien es víctima de trata humana? Bueno, es que establecer eso, estaríamos diciendo, ¿verdad? Que la trata humana tiene una sola cara. Y la trata humana tiene muchas caras. O sea, puede venir porque, ¿verdad? El medio utilizado puede ser el engaño, puede ser el engaño, para poder engañar a una persona de distintas maneras. Así que, es decir, que uno sea, uno sea la vía o el curso de acción para ir a la corrupción que es una realidad de lo que sucede en la calle. Así que, es bien importante, ¿verdad? Cambiando un poco tu pregunta, que a medida que el tratante tiene diversas caras, ¿verdad? Diversas maneras de cómo hacer a la víctima igual. La trata humana no respeta sexo, no respeta clase social alguna, no respeta orientación sexual, no respeta, ¿verdad? Si estamos sanos o estamos... ¿Verdad? Podemos estar unos más vulnerables que otros, pero ciertamente la trata humana nos puede atacar a cualquier persona. Así que, poner una cara a eso, que muchas veces nos ayuda, y, por ejemplo, yo soy una persona bien visual, que tengo que verla, que me gusta lo tangible, me gusta lo que observo, pero, ¿de que siempre van a haber señales y signos? Claro que sí. Siempre van a haber estas banderas rojas, a las cuales uno, ¿verdad? Teniendo este escritorio propio, o ese juicio de valores, que tiene que estar bien centrados en unas prioridades de vida, fundamentados en los derechos fundamentales del ser humano, pues nos dirá a nosotros si hay una persona posiblemente víctima de trata. Pero es bien importante reconocer los tres elementos esenciales, y los tres elementos esenciales son el acto, el medio, y que siempre la finalidad de la trata humana va a ser la explotación, en cualquiera de sus modalidades. En este apartado es muy importante, además, lo que es el hecho de la corresponsabilidad, qué hace la sociedad, y cómo decide no solamente visibilizar un tema, sino hacerlo de manera formal, declarar y hablar acerca de estos temas. En especial, la Fundación ha realizado una gran labor en informar, en educar, y además en poder mantenerse en esa lucha constante por visibilizar, y como bien lo has dicho, un delito que se puede presentar de manera dinámica. Sin embargo, hay muchos retos que se enfrentan actualmente. ¿Cuáles son esos retos más notorios de por qué hablar de trata humana debe ser algo más constante, y además realizado desde distintos escenarios, en especial ahora, que sabemos que la dinámica ha cambiado, pero que el valor de la tecnología, bien o mal empleado, puede cambiar la vida de una persona? Ciertamente, para nosotros es muy importante que, así como el crimen, ¿verdad?, se transforma y el crimen se camufla en otro, el crimen va, ¿verdad?, la cara de la trata de ese tratante, pues va también modificando su técnica y su empleo. Por eso es que en estos tiempos es muy importante nosotros capacitar a los profesionales de la salud que están atendiendo a millones de personas en el mundo en estos procesos de vacunación, y estar atentos. Nuestro centro de vacunación en la Fundación, fíjate que en estos días que estamos atendiendo a una población de menores, ¿verdad?, en ese proceso de transición de 18, 19, 20 años, lo cual se requiere una firma de un consentimiento de padre, madre o encargado, pues fíjate que a veces cuando uno hace unas preguntas de discernimiento en ese cuestionario y formulario, menor de edad no está ni claro de quién es su padre, o quién tiene la patria potestada, o quién está encargado, ¿no?, porque yo vine con abuelo, o que yo vine con tal conocido que lo considero mi padre. Así que esa conducta ciertamente pues nos trae a nosotros a atraer profesionales, trabajadores sociales que podamos, ¿verdad?, darle las herramientas a organizar la vida de estas personas que están recibiendo un servicio en nuestro centro. Así que por eso es que es bien y sumamente importante continuar estas capacitaciones, repasar los conceptos y estar muy, pero que muy atento a las señales que una persona puede darnos a entender en cualquiera de los escenarios. Hoy estamos en un proyecto de vacunación, hace meses estamos reconstruyendo hogares y reconstruyendo vivienda, ¿verdad?, reconociendo que también es un derecho fundamental el tener un techo seguro, una protección de vida. Así que en cualquiera de uno de los escenarios se va a ir ajustando esa responsabilidad social para que víctimas atajar el crimen, disminuir las víctimas y que esas estadísticas sean 0.0, que es nuestra aspiración como institución. En cuanto a lo que es la responsabilidad social, Pinsky, te pregunto, ¿cómo ha sido, cuál es el valor de las fundaciones el día de hoy? Porque es importante además seguir en este trabajo conjunto y realizarlo con un equipo interdisciplinario que permita evaluar, ¿verdad?, las problemáticas para abordarlas de manera responsable y además tan comprometida. Sí, mira, como tú bien estás diciendo, la fundación realmente ha hecho un, yo te diría un poquito más amplia lo que es la defensa de los derechos humanos, como Orlando estaba explicando ahorita, y la prevención de la trata, la trata humana. Así que como bien él estaba diciendo, pues dentro de, después del huracán María, que también nos azotó a todos y la fundación no fue exenta, pues la fundación hubo un giro a proveer techos y francamente antes que FEMA y antes que ninguna otra, disculpa, ninguna otra organización, la fundación había provisto techos con las unidades, con sus títulos a más de 50, 250 familias, cosa que a mí me llena de orgullo tremendo, pues. Así que no sé si te contesté la pregunta, Giseth. Sí, sí, Pinsy, estamos hablando justamente de cómo, obviamente toca adaptar, ¿verdad?, lo que son estas propuestas de cómo desde la realidad podemos empezar a impactar, entendiendo que quizás la trata humana es algo que se deriva de otros problemas que son realmente importantes y que lleva a las personas, consciente o inconscientemente, a formar parte quizás de grupos que bajo promesas no certeras les venden sueños o les venden ideas, ¿no? Pero bien sabemos, como lo ha explicado Orlando, que también es un delito muy dinámico, que varía y que las víctimas, después que están incluidas o inmersas en esa situación, les es difícil salir. ¿Por qué hablamos de la trata humana como un problema de salud pública, Orlando? Fíjate, en la línea en que nuestra presidenta de Junta comenta, ¿por qué es un problema de salud pública? Porque ciertamente nos compete también a los profesionales de la salud estar capacitados en el tema, estar atentos a qué sucede con ese paciente en el proceso de intervención directa, ya sea con menor de edad o con cual adulto, que alega ser el adulto responsable de ese menor, poder encontrar y poder atender de manera responsable cualquier cuestionamiento que pueda hacer. Aquí, dentro de ese sentimiento, podría ser, y me ha topado hacerlo, poder separarlos y poder comparar la información personal de cada uno de ellos y de dónde se conocen y poder atravesar ese proceso de cuestionamiento, porque me han llegado con personas que no son realmente sus padres, así que no pueden firmar la hoja de consentimiento. Así que sí es un problema de salud pública a medida de que podríamos también vincularlo con una modalidad de lo que es la narcoexploración, que es el crimen utilizando lo que es el narcotráfico y todas las implicaciones a nivel salubrista y a nivel de lo que sucede, lo que sucede en puntos de droga, lo que sucede en los intercambios de jeringuilla, lo que sucede en ese mundo, en ese círculo, que es el crimen organizado del narcotráfico, que es una de las modalidades. Cuando hablamos también de la explotación del vientre de la mujer, explotación con fines reproductivos, estamos hablando de un problema de salud directo y estrechamente a un asunto de salud pública. Así que, bien comenta nuestra Presidenta de Junta, la trata humana no se debe enmarcar ciertamente en un solo escenario, en un solo planteamiento de vida, porque el atentar y violar los derechos humanos, eso es cometer el delito de trata humana. Y a la medida en que entendamos, como bien nos recalcan bien nuestros miembros de Junta, a medida que no entendamos que el defender y propiciar que esos derechos fundamentales sean respetados por todo el mundo, pues no vamos a atender nunca el problema. Por eso es que hoy estamos vacunando, por eso es que, como bien comenta la Presidenta de Junta, se estuvieron reconstruyendo hogares, por eso en nuestras primeras conversaciones de este gran equipo de trabajo estuvimos atendiendo a las personas necesitadas luego de ser afectados por los terremotos en la isla, y por eso también hemos salido y nos hemos enrollado a las mangas, y parte del equipo de trabajo ha salido a trabajar con personas que son afectadas y que han pasado un... han cruzado de la frontera entre México y Estados Unidos y han pasado necesidad, y también estamos atendiendo allá con otras organizaciones a nivel internacional, que a eso es que nos estamos moviendo, porque esto no se trata de trabajar solos, somos un gran... somos pocos, pero somos un gran equipo de trabajo y tenemos una gran dirección que nos va a lograr la potencial cada uno de los proyectos, que siempre salen... muchos de ellos, yo creo que salen del corazón nuestro Presidente Fundador y que es compartido, ¿verdad?, con esto... porque eso de eso, nuestra Presidenta de Junta también te pueda hablar de esa línea. De cara a lo que será este, ¿verdad?, el trabajo que continúa, ¿cuáles son esos próximos proyectos que podrán en marcha para además abarcar, como bien lo describes, distintas vertientes que tienen relación con este tema? ¿Cuáles son esos próximos pasos que va a seguir la Fundación Ricky Martin? Pues, gracias. Dale. Voy a Deta y tienes un turno ahí. Gracias, obviamente, al apoyo de la Junta de Directores. Ciertamente hay algunos proyectos de manera virtual que se quieren trabajar, ya sea con menores de edad, ¿verdad?, porque estamos en ese proceso de transformación. una experiencia virtual de verano, otros proyectos que están en curso, otros que son emergentes, hay otros que se están transformando, que muchas veces los llevábamos de manera tradicional, ¿verdad?, y esa conexión directa con ese público, con esa intervención en escuelas, pero que estamos modificándola para llevarlo de manera virtual, adelante en sí. No, eso era lo que iba a decir, o sea, que el plan inmediato en que se está terminando el famoso curso escolar, pues nosotros estamos montando un campamento virtual de cómo llegar a los hogares y tenemos unas suscripciones que ya conocemos, así que, ¿verdad? Es así, es así, porque tuvimos unos proyectos pilotos que todavía el público no los conoce, así que yo creo que Vinci y yo les adelantamos un poquito de lo que vamos a estar muy próximamente lanzando al público, estuvimos lanzando desde el pasado año unos proyectos pilotos, obviamente para lanzarlos de manera responsable, que cumplan con los objetivos de la organización, y así como el tratante se transforma para atacar sus víctimas, nosotros también nos investiremos como evolucionistas del siglo XXI para atacar a ese tratante y llegar hacia esas víctimas y que no llegan a ser víctimas. Como bien comentaste al comienzo, esto es un crimen que causa un daño irreparable, irreversible, y que lamentablemente muchos de los testimonios que hemos recogido es como tratar como muertos en vida, y no queremos que nadie sufra por este asqueroso y abuinable crimen. Es una descripción que realmente toca el corazón de las personas, no solamente que han podido leer las historias que se relacionan a la trata humana, sino en general aquellos que ven con claridad que la crueldad existe y que al mismo tiempo hace falta no solo educación, sino también esa visibilidad de las señales, que bien mencionaste al principio, Orlando, ¿cuáles podrían ser esas banderitas rojas por las que alguien puede darse cuenta que un ser querido o que una persona que se conozca sea víctima de trata humana? Primero que nada, podríamos estar hablando de cambios en temperamento, podríamos estar en la adicción a los juegos electrónicos. Hoy en la modalidad virtual tenemos varias plataformas, a esos padres que estén bien atentos a esas cuentas donde utilizan el dinero como modo de continuar estos juegos electrónicos virtuales, porque en estos días el tratante no llega y te toca la puerta, el tratante puede llegar y a tu teléfono accesible, así que está dentro de la casa, no sabemos. Así que los controles parentales es una manera importante de establecerlos, establecer las reglas de juego con nuestros chicos y nuestros menores de edad, ser responsables, educar. O sea, no debemos olvidar ni el génesis, ni el objetivo y misión principal de la institución, que es utilizar la educación como herramienta de prevención. Nosotros estamos todos los días trabajando con prevención primaria a través de la educación. Así que cuando no solamente llegamos a menores, también tenemos que llegar a adultos para poder darle las herramientas porque cuando venga la persona a arrebatar la inocencia de ese menor, a explotar a una persona, la persona tiene que tener las herramientas a la mano para poder tomar las decisiones responsables, porque a medida que no le temo las herramientas a ellos, el lobo se come caparucita y entonces pues tenemos que preparar a la caparucita para el camino, ¿verdad? Así que en esa dirección siempre estar muy atento a lo que sucede en las redes sociales, a lo que está sucediendo a través del internet con nuestros hijos, los cambios en temperamento, los cambios de actitudes, el general y pedir más acceso a monetario, las gift cards de los juegos de estos porque tienen conexión no solamente con Puerto Rico, tienen conexión con el mundo y ciertamente todos podemos ser engañados. Yo puedo ser víctima de la humanidad. Pince, usted, cualquier persona porque todos podemos ser engañados, todos nos pueden coaccionar, todos tenemos una vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad no necesariamente es una falta de acceso a un plan médico o un poder adquisitivo de dinero. Una vulnerabilidad puede ser la falta de amor, una vulnerabilidad puede ser la restricción extrema a las cosas en el hogar, y lo buscan en la calle. Va a llegar alguien que le va a dar eso que tú no le diste en la casa porque no le diste, porque no entiende. Yo siempre recuerdo las anécdotas en mi casa que era que en casa las cosas se ganaban, había unos premios, había que ganarse esos puntos para uno ganarse sus cinco dólares, para uno ganarse el paseo con las amistades al cine. Así que mientras logremos llevar ese mensaje de que cada persona es importante, de que cada persona tiene un valor incalculable, porque en este mundo difícil que vivimos donde el juicio de valores es si tienes, eres, para hacer tú tienes que tener, no necesariamente tú no puedes tener nada y sigues siendo una persona, sigues teniendo los derechos en vida y si hay que respetártelo y no violentártelo nunca. En cuanto a la vulnerabilidad, hay algo que hace a las personas o nos hace vulnerables es la falta de información. A qué edad, en qué momento, en qué escenario. Es importante tratar estos temas porque son temas que son cruz, son difíciles de manejar en ambientes familiares, quizás los profesionales, los profesionales cuentan con las herramientas, los profesionales que conocen sobre este tema y que además se han preparado durante años, pero cuál es el momento oportuno, a partir de qué edad, de qué manera se pueden empezar a abordar estos temas y esto es importante hablarlo, no solamente en el ámbito familiar, sino quizás también entre amigos, entre colegas, ¿cuándo es el momento idóneo para hacerlo? El momento idóneo yo creo que desde que empieza la crianza de un ser humano en algún lugar es momento de establecer ese juicio de valores que les va a llevar a ellos a tomar las decisiones responsables a medida que nuestra sociedad tenga trastocado ese juicio de valores esas prioridades de vida pues ciertamente uno vamos a tener que atender más a otro así que nuestros proyectos por años hemos ido desde atender a adultos desde atender a los asuntos de política pública y hemos bajado ciertamente hasta proyectos como es un cortometraje que se llama Ambeer Red que juega ¿verdad? con esa realidad de el lobo siendo el tratante y Caperucita siendo la víctima y les planteamos los dos ¿verdad? los dos fenómenos o las dos modalidades predominantes en Puerto Rico de modalidad de trato humano que son la explotación sexual y la explotación laboral así que ciertamente nosotros hemos ido adelantando los proyectos de manera responsable a nivel de proveer esas herramientas hasta lo más pequeño que podamos ¿verdad? junto con el equipo de trabajo que tengamos siempre hay oportunidad de nosotros establecer puntos de colaboración para atender a otras poblaciones porque tenemos ciertamente socios corporativos y aliados y otros componentes externos que ¿verdad? de la institución que se convierten en internos porque son recursos directos y profesionales de la salud profesionales del trabajo social profesionales de la psicología clínica infantil ¿verdad? así que hay diferentes componentes que de manera interna se pueden integrar en proyectos específicos o talleres específicos para poblaciones específicas hablando de edad nos compete a todos y cuando nos compete a todos también nos compete como padres madres encargados en esa responsabilidad social de ser para adelante a un menor de edad en este complejo mundial ¿cómo hacen la selección de aquellas personas a las que le pueden brindar los servicios? si hay alguien que necesita esa ayuda y que está buscando además formar parte por ejemplo de esos programas que ahora próximamente como bien nos adelantaron ya nos dieron esa vamos a decirle esa primicia de esos programas educativos que vienen necesitan aquellas personas que quieran formar parte de esto y que además requieran de esa ayuda de esa guía bueno contesto yo lo principalmente www.rickymartinfoundation.org esa es la página nuestra sede virtual internacional y que todo el mundo tiene acceso a ella y principalmente nuestras redes sociales nuestras redes sociales toda convocatoria de voluntariado y toda convocatoria de algún proyecto específico que lo hacemos a través lo hacemos a través de las redes sociales y de nuestra página de internet así que ahí está publicado todo nuestro trabajo ahí están publicados ciertamente los diferentes componentes en estos tiempos va a ser muy importante el clic de donar para que nuestros proyectos sean verdad ciertamente financiados y que y que podamos maximizar ese impacto quizás yo visiono algo con lo que tengo con las herramientas que tengo a la mano pero con la ayuda de ese público y con la ayuda de muchas personas que ciertamente llegan a través de nuestros directores o a nuestros directores ejecutivos o directamente a nuestros presidentes fundados que lleguen a rickymartinfoundation.org y puedan hacer allí también su aportación y sembrar esa semilla de educación y esa herramienta que le llegará a muchas personas y más si a virtual llegará a más componentes Antes de finalizar les quiero hacer esta pregunta en especial para aquellas personas que puedan plantearse que deseen genuinamente ayudar y formar parte no solamente como voluntarios sino en general a sumar su granito de arena contra este tema este problema de salud pública que es la trata humana ¿cómo cambia la vida de alguien? no solamente la persona que logra salir de esa situación sino de quien ayuda de quien colabora y de quien además da esfuerzos de manera proactiva para hacerse cargo para colaborar para evitar que la trata humana continúe y tan siquiera entender que como agentes de cambio hay una gran oportunidad hay una gran responsabilidad y que eso también produce cambios en la vida de quien los ejerce bueno ciertamente dependerá muy muy intrínsecamente de esa apertura siempre hay la oportunidad de colaborar siempre va a haber un punto de convergencia en el cual nosotros podamos maximizar cada uno de los objetivos de las partes siempre para un fin común siempre para una oportunidad de dar vida de rescatar vidas y claro que sí y aprovechamos que tenemos a mi presidenta de junta que ciertamente cualquier convocatoria que llegue a nosotros es discutido con la junta de directores y que con su aprobación vamos a poder ¿verdad? de manera responsable atender el objetivo que nos planteemos como equipo de trabajo así que siempre hay la oportunidad de colaborar con la institución yo creo que el factor limitante es tiempo yo sé que hay el corazón yo sé que hay las ganas y muchas veces pues el tiempo ¿verdad? ese factor limitante pero papito Dios siempre nos ayuda y siempre nos da un espacio para poder colaborar y llevar un buen mensaje Gracias por acompañarme les agradezco a ambos que me acompañaran en el tema del día de hoy conversamos sobre la trata humana como problema de salud pública nos acompañaron Pinci Rivera Ortiz ella es presidenta de la Fundación Ricky Martin y también nos acompañó Orlando Morales gerente de proyectos e iniciativas educativas de la Fundación Ricky Martin gracias a ambos por acompañarme Gracias a ustedes un honor a ustedes Buenas noches Gracias a todos gracias a todos los que se conectaron con la revista de medicina y salud pública soy Gisela Arellano lo invito a que visite desde ya www.msprevista.com síganos como revista de medicina y salud pública en Facebook y además de eso nos encuentran en Instagram como arroba revista MSP será hasta una nueva edición para la revista la revista la revista e F la revista la revista o la revista Gracias.